Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Con danza y música recibieron los pobladores del barrio Tena de Amaguaña, obras que benefician a 1.800 habitantes. Comunidad y autoridades de la parroquia y del gobierno de Pichincha, recorrieron e inauguraron 2.800 metros de adoquinado y 700 metros lineales de bordillos en la calle Secoyas del barrio Tena. Nuestros barrios han sido marginados durante muchos años, pero hoy hemos sido escuchados y recibimos esta obra tan anhelada, manifestó Milton Pachacamac, presidente de la Junta Parroquial. El aporte del gobierno de Pichincha, con material y asistencia técnica, sumadas a la mano de obra de sus habitantes, posibilitan que la comunidad cuente con vías adoquinadas que aportan a mejorar la calidad de vida de la población. ¡Gracias!